Están los católicos, bendecidos, que griten un fuerte amén Y otra vez A ponerse de pie hermanos Vamos arriba, arriba, arriba Vamos a ponernos de pie y a cantarles Y a venerarles a la reina del cielo Yo me alabo de corazón Yo me alabo con mi voz Y si me faltan las manos Yo me alabo con los pies Yo me alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que ya me fui con él Yo me alabo de corazón Vamos, díganla No se oye Yo me alabo de corazón Yo me alabo con mi voz Y si me faltan las manos Yo me alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo me alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo me alabo con el alma Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Yo me alabo con el alma Es que ya me fui con él Muy buenos días hermanos y hermanas Y el Señor te bendiga Pase y le va a estar en fiesta Y atraer las funciones Hoy nos encontramos bendecidamente Dios quisiera ver la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Sube, sube la mano, sube la mano En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor El Cristo ya vive en mí El Cristo ya vive en mí Alza las manos arriba Vamos a mejorar en esta mañana Porque Dios nos ha invitado Si tú estás aquí Porque Dios te ha bendecido grandemente Amén Yo quisiera ver las manos Hacia arriba Levantando las dos manos Hacia arriba Vamos a ver Y vamos a saludar a nuestro hermano A nuestro prójimo Que está a la par Dígale buenos días Hágalo hermano A ver Saluda a su hermano Con alegría Nuestros hermanos Embajadores del Rey Hoy vamos a compartir con ellos Las ricas alabanzas Si usted ha venido con gozo Con alegría Cántele al Señor Dice En mi corazón Hay saludos de amor Saludos Vamos Saludos de amor En mi corazón Hay saludos de amor El Cristo ya vive en mí Ay, ay, ay ¿Qué pasó mi hermano? Ahora le vamos a dar otra oportunidad Dale un abrazo de paz Un abrazo de amor A su esposo, a su esposa A sus hijos Que hoy ha venido en familia hermano A nuestro hermano Felipe también Por ahí se encuentra nuestro hermano Lo bendecimos en el nombre del Señor Dice En mi corazón Hay abrazos de amor Abrazos de amor Abrazos de amor En mi corazón Hay abrazos de amor El Cristo ya vive en mí Alza las manos arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza las manos arriba Que todos vean El Cristo ya vive en mí Ahí está mi hermano Y el Jesús Aquí está La voz de Cristo La voz de Cristo Con poder y gloria Vaya con la mano arriba Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Y Dios nos ha invitado En esta oportunidad Para que usted se goce En presencia del Señor Yo creo que Hoy estamos celebrando Seis años de aniversario De la comunidad De San Lucas Evangelista Del caserío Pase y Neva Guineales Vamos a ver Donde están los invitados Yo quisiera ver Los invitados hermanos Arriba la mano, arriba la mano Pregunto ¿Quién vive? No los oigo ¿Quién vive? Venimos desde la parroquia De Santo Tomás Chiché El Quiché Y venimos a gozar Con ustedes hermanos Vamos Cantando la grandeza Del Señor con gusto Y con alegría Y donde está la juventud Vamos a ir con las manos Y arriba todos Aplanda con gozo Porque Cristo Es el que está arriba de nosotros Y hay que danzar como la vida Vamos Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor La mano hacia adelante Vuelvo hacia atrás, y nos vemos en la corrida, que empezemos a saltar Vamos hacia adelante, vuelvo hacia atrás, y nos vemos en la corrida, que empezemos a saltar A la bala señor, a la bala señor, vamos todos a la bala señor A la bala señor, a la bala señor, a la bala señor, vamos todos a la bala señor Vuelvo hacia adelante, vuelvo hacia atrás, y nos vemos en la corrida, que empezemos a saltar Vuelvo hacia adelante, vuelvo hacia atrás, y nos vemos en la corrida, que empezemos a saltar Y a través de té, católica, eso, con amarilía y con gozo Y ese grito descubrió, eso, a la bala señor Con mucha alegría y con gozo, con mucha alegría y con gozo, así se alaba Dios Y dando una vuestecita, y dando una vuestecita, y dando una vuestecita, así se alaba Dios Y llegó la alegría, llegó la paz, llegó el amor, que nuestro papá llegó tan parado Alaba, 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 alaba con gozo Alaba, 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 alaba Dios bendiga y a toda la audiencia, en los diferentes lugares Como mucha alegría y con gozo, así se alaba Dios Como mucha alegría y con gozo, así se alaba Dios Y semi velados Y a su nombre Y como de gloria Llega la orquesta La justa y grito Continuamos Continuamos con esta alegría Pónganse de pie hermano A ver los que están aquí Los que están aquí hermanos Vamos a ver Arriba, arriba hermanos Si usted trae un momento difícil Si usted trae un momento de angustia De enfermedad Dile al señor Hoy es nuestro momento Decime al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que Él está aquí Declaramos que el Señor Está aquí hermano Ese es el hermoso del Señor Esta es la alegría Que el Padre que papá Dios nos da Que siente esa presencia Y venimos a adorarte Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta y el sol Tan cierto que cuando le habla Tan cierto como la mañana se levanta y el sol Tan cierto como la mañana se levanta y el sol Santo, 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 santo Mi corazón te alaba Mi corazón te sabe decir Santo, 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 santo Vamos una vez más con muso Cántelo hermano Santo, santo, santo Mi corazón te alaba Mi corazón te alaba Santo, 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 santo Eres tú Sentimos tu presencia Señor Sentimos tu mano que tú estás aquí Lo único que queremos Que tú pongas tu mano sobre esta comunidad Y que tú bendices Levanta tu mano, levanta tu mano Hacia arriba, arriba, arriba la mano Adora a tu Dios Adora a papá que está aquí presente Hay enfermedad, hay dificultades Entregue las manos de Dios Te adoramos Dios está aquí Siente como el aire que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta y el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta y el sol Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Un poquito más Mi corazón Una vez más Santo eres tú Santo Cántelo hermano con todo el corazón Mi corazón Mi corazón Santo 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 Eres tú Gracias 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 Amado Dios Por bendecir esta comunidad Por llenarnos de paz y amor Bendicelos Señor Bendicelos papá Arriba Boquecusa Arriba Tecua, Guatemala también Y gracias te damos Señor Jesús Por permitirnos gozar en tu presencia Porque grande eres tú Señor Grande es tu santo nombre Alaba, 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 alaba al Señor Mi Dios, la voz de Cristo Alabando a papá Dios Adorando al Rey de Reyes, señores, señores Los que están acá, un grito es un grito Siente esa presencia Esa presencia viene papá Los que estamos acá Arriba la mano, arriba la mano Alba la mano hacia arriba Arriba Que lindo, que lindo, que lindo Y para todas las familias radicando Ya en Estados Unidos Muchas bendiciones, muchas bendiciones Que bendición, que bendición Que bendición, que bendición Hermano al estar compartiendo Estas alabanzas Los Estados Unidos también Sin duda alguna Otra se está visualizando en esta oportunidad De esa manera vamos a cantar En el nombre de Dios Usted puede usar sus palmas Y para todas las familias radicando en esta oportunidad Y para todas las familias radicando en esta oportunidad Y para todas las familias radicando en esta oportunidad Y para todas las familias radicando en esta oportunidad Y tú María, y tú, la de Dios Y tú María, y tú, las fuerzas de mi alma Aleluya, amén Y tú María, y tú, la de Dios Y tú María, y tú, a mí, las fuerzas de mi alma Aleluya, amén María, y tú, mi camina Yo solo no puedo Ayúdame acá Ayúdame acá Ayúdame acá Aleluya, amén Y tú María, y tú, la de Dios Y tú María, y tú, las fuerzas de mi alma Aleluya Ayúdame acá Y la cual, usted, póngase cómodo Para adorar a Dios O sea, póngase en el mejor momento Para darle lo mejor A nuestro Dios son operoso También, queremos saludar a la voz de Cristo Todos visitar a la voz de Dios Y bendito sea el Señor Por todo lo que han dejado Bendito sea el Señor Por todas tus criaturas Especialmente por el hermano son Especialmente por el hermano son Que se parece a ti Bendito sea mi Señor Por la luna y las estrellas Las has tomado preciosas y bellas Claras en la oscuridad Soy potente altísimo Mi buen Señor Solo son la gloria Y el honor Y toda mi visión Soy potente altísimo Mi buen Señor Solo son la gloria Y el honor Y toda bendición Y con eso ¡Embajadores y reyes! ¡San a tu siente! ¡Ey, mi, mi, mi! Reconocemos que Dios nos ha dado la vida Dios nos ha regalado este momento especial Nos bendiga la felicidad A todos los hermanos que él está en fuerza Y el imágenes de la oportunidad Bendito seas mi Señor Por el tiempo duplar mi cerebro Y por el grito que nos despeja Golpeando nuestra cara Bendito seas mi Señor Por la limpia hermana agua El desnudirte y cantar Se cuela por nuestro interior Con mi potencia altísimo Viva el Señor Solo son la gloria y el honor Y toda bendición Con mi potencia altísimo Viva el Señor Solo son la gloria y el honor Y toda bendición La, 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 la ¡Gracias! 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 Me queremos asegurar que todos nuestros hermanos llegan y estamos encorzando Gracias por esta oportunidad de compartir y la presencia de Dios No podré servir a dos señores No podré servir a dos señores Amaranza a Dios, amaranza al mundo no podré servir Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi salvador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo tu salvador, yo sirvo a Cristo tu sanador Yo le sirvo a Cristo cuando da mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo cuando da mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo cuando da mi ser, yo le sirvo a Cristo cuando da mi ser Yo le sirvo a Cristo cuando da mi ser, yo le sirvo a Cristo cuando da mi ser Yo le sirvo a Cristo cuando da mi ser, yo le sirvo a Cristo cuando da mi ser, yo le sirvo a Cristo cuando da mi ser En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre, cántalo Muchas moradas hay Una vez más En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay Hermanos en esta mañana ya están contentos, regálame un grito, amén Usted hermano que está agradecido Usted ha venido acá, tiene salud Usted está bendecido con Dios Es el momento especial para cantarle Para agradecerle, para decirle gracias Señor Por otro día más Hemos venido para entregarle nuestro corazón a Jesús Por eso usted y yo vamos a cantarle en este momento Y recuerda Allá nos iremos Y allá nos iremos a la nueva Jerusalén 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 Allá nos iremos y allá cantaremos Y por eso tú mereces la honra y la gloria Señor Gracias por la vida, gracias por la salud De todos los que hoy nos encontramos aquí Recién nuestra alabanza Señor Por eso usted no está O sea que si no saben Anden conmigo de esa manera Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejó Pero a Cristo no lo dejó Porque sé Que yo sé que la vida Que Cristo me ha dado Porque sé Porque sé Si yo sé que la vida Que Cristo me ha dado Porque sé Si yo sé que la vida Que Cristo me ha dado Porque sé Y yo sé Y yo sé que la vida Que Cristo me ha dado Que scripture me ha dado Y yo sé que la vida 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 Tenía que la vida Mi nombre está escrito en el libro de Dios Con plumas de oro, mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Señor y los señores Gracias por ver el video